Amigos nuestros, vámonos a la cumbia Sé que hoy te pedí que vinieras Para quedar como amigos Pero yo Pero sabes una cosa Aunque no estemos juntos Yo Bebecida Te extrañaré Yo te extrañaré Siempre ¡Allá va! Dice el caballo La Cámara de Chambira ¡Ay mamachita! Lo nuevo de lo nuevo de este sonido Ahora Para la gente de Brooklyn, Nueva York Y seguimos Con lo nuevo de mi carnal Brian Boliaga Y los ¡Braya! ¡Un día! Y sus señores ¡Baza! No queremos que ninguna chica se nos quede sin bailar ¡Vamos! ¡Baila cumbia! ¡Para que baile Vico! ¡Para que baile Tali! La Cámara de Chambira ¡Para que baile Juanito! Brian Boliaga ¡Los hermanos Aca! Poderosos de la cumbi ¡Chulurita la bella! ¡Sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Puro sentimiento y sabor! ¡Esa sí me llega al corazón! Mis tres chiquibabys Allí en Cholula Decidí ¡Vamos a bailar! ¡Alejarme ¡Ajá! Tu vida ¡Bario Solidero! ¡El enamorado Humberto! Nunca que tú ¡No! Tú me querías Potencia Será mi cruz ¿Cómo dices? Nunca te voy Desde Brooklyn, Nueva York Allá San Micholundita la bella Yerra México Esa noche Para el Chimpichuy Para el famosísimo Pancho Toda mi gente De San Jerónimo Tejuanipa Quieras Solo un momento ¡Vamos a bailar! Para quedar hoy los dos Como a mí ¡Ese Apache! ¡Apache! Para Panchito presente Fuimos novio ¡Bueno, guante! ¡Hinchapines! ¡Me quedas Sonideros de corazón! ¡Puede es Despedirnos ¡Ay, ay, ay, ay! Te extrañaré ¡Pachimo! Lo sé muy bien ¡Brooklyn, Nueva York! ¡Ese pando! ¡La mano de los maritos ¡Chemos! San Jerónimo Tejuanipa Y todos San Gisabal Tejuanipa ¡Ay, presentes! ¡Saniao, cuachayotla! ¡Pauli! ¡Y le diré ¡Y Zawana Gishmanalo! Que no me quiere ¡Tierra de Cun! ¡Variré Con mi dolor Nombrándote ¡Alex! ¡Alex! ¡Piojo! ¡Tambale, bale, 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 bale! ¡Estos amores para Junior! ¡Ese famoso Junior! ¡Voy con nosotros! ¡Presente haciendo la cuco señal! ¡Y ajajaja! ¡Bero, bro, bro, bro! ¡Bero, bro, bro! ¡Qué chulo los amores! ¡En dos amores son solamentejes! ¡Bien el sabor! ¡Bien el ritmo! ¡Enza berra de Aleksandros! ¡Y ajajaji! ¡Bero, bro, bro, bro! ¡Robron! Desde la urbe de hierro, la cámara chambera Y seguimos con lo nuevo de mi carnal, Brian Foliaga Y los poderosos de la cumbia ¡Vamos! ¡Vamos! Y decidí alejarme de tu vida ¡Ajá! ¡Esperancita! ¡Para Piojo! ¡No me querías! ¡Ese es el tema para Piojo! ¡Eso es el tema para Piojo! ¡Eso es el tema para Piojo! ¡Y pasagres sonideras! ¡Nunca te voy! ¡Ya lo está bailando Anita! ¡Anita! 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 ¡Nunca! ¡Qué chingos! Hoy te pedí que vinieras solo un momento ¡Qué chula melodía! ¡Qué chula melodía! ¡Para quedar con los dos! ¡La calidad que se distingue! ¡Como amigos! ¡Porque hasta ayer! ¡Eso es el tema para Piojo! ¡Eso es el tema para Piojo! ¡Eso es el tema para Piojo! Lo sé muy bien y desearé que seas feliz, que no se enteren jamás. Para Michelle Leona y Jessy León, esa Leona. Te explicaré a mi corazón y le diré que no me quieres. Y partiré el dolor, se columbra todo tu amor. Vienen los sabores, venen los sabores. Tamo, 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 tamo. Tócale, tócale, tócale. Bucosatos. La calidad de Alex Santos. Bucosatos. Hoy queremos saludar a mi jornal. Sonido Royal 98. Royal. Que valen las luces. Ya llegó el señor Aclisco. 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 Brookly, Nueva York. Aclisco. 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 Aquí soy Chinaminte. Te aplaceres. Aclisco. Venga para Paquito, Caro. Echale Paquito. Aconfanda. Vamos a bailar. Suena Suena Dice viernes 20 de agosto Brooklyn Home Que lo goce Giovanni El famoso Momo Milk 681 Coney Island Baby O y Lucio Jensi Nova Y tu amigo el servidor Soy Obron Acriso y Charimite Invita Este 20 de agosto Todo confirmado Hoy te pedí que vinieras Por un momento Para quedar hoy los dos Dice Alex para la banda de Asocopa Acriso Puebla, la familia Boliaga Diana Dianita Ya llegó Diana Los novios Solo me queda esta vez Despedirnos Acábala Te extrañaré Lo sé muy bien Y desearé Que seas feliz Que no se enteren Jamás De mi sufrir Le explica La calidad que se distingue La calidad que se distingue Y que no me pierdes Para el chinamita Para el chinamita Es el chinamita Brooklyn, Nueva York Y a Clisco Entertainment Disvilgabacho Disvilgabacho La Cámara Chambira Ay mamachita La calidad de Alex Santos La calidad de Alex Santos Amigos nuestros, señores y señores Hoy con pasadísimo gusto saludamos a todos La calidad de Alex Santos